Vida de Santa Teresa de los Andes Juanita Fernández, hija de Don Miguel Fernández y de Doña Lucía Solar. El día 13 de julio de 1900, con el último año que marcaba el fin del siglo XIX, nació en Santiago de Chile, la que sería la primera santa de este país. Nació en medio de la riqueza y el regaloneo de todos. Don Eulogio, Don Miguel, es una niña, es una niña. Mi esposa quiere bautizarla con el nombre de nuestra otra hija, la que se fue de este mundo prematuramente, bueno, se llamará Juana también. Los Fernández Solar vivían en Santiago, en la mansión de la calle Las Rosas 1352. Don Eulogio Solar, padre de Lucía Solar, era el típico jefe de familia y el abuelo recto, pero querendón. Los nietos de Don Eulogio Solar eran su jolgorio. Pronto Juanita se transformó en la regalona de su austero y querendón abuelito. Juanita, junto a Luis, su hermano predilecto, salía a jugar a la plazuela de Santa Ana, bajo la mirada vigilante de la mamá Ocelia. Padre, ¿dónde está el cielo? Quería ir allá. El cielo está más allá de las montañas y aún más lejos. Para llegar allá hay que recorrer un largo y difícil camino. Dios, nuestro Señor, elige a aquellos que lo aman, porque aquellos que lo aman también lo hacen con los demás. El terrible terremoto que sacudió al país, marcó la vida de todos los chilenos, especialmente la de Juanita Fernández. Muchas personas que fueron afectadas por la desgracia llegaron a la mansión de los Fernández Solar. Esta familia mantenía una enorme tradición religiosa. Su casa fue refugio de muchos damnificados. Mamá, ¿por qué yo no puedo comulgar? Deseo hacerlo. Ya lo harás, Juanita. Ahora están muy pequeñita. Solo tienes seis años. Tendrás que estudiar y prepararte. Lo haré, mamachita. El abuelo Eulogio tenía poco tiempo de vida. Se extinguía rápidamente. El descanso final estaba próximo. Para evitar a los niños, la pena de presenciar la agonía de su adorado abuelo, la familia viajó hacia la hacienda Chacaruco. Y una noche... ¿Qué pasa, Juanita? El abuelito se ha ido al cielo. Era el 13 de mayo de 1907. En el mismo momento en que don Eulogio murió, Juanita lo supo. El recuerdo de su abuelo entristecía profundamente a Juanita. Sin embargo, se preocupaba de consolar a sus hermanos por la pérdida. Escribía a sus padres. En este colegio me enseñan a ser buena y piadosa. Y sobre todo, me han preparado para hacer mi primera comunión. Los berrinches de Juanita eran impresionantes. Aunque luego de sus accesos de ira, se arrepentía y pedía perdón a todo el mundo. Llegó el día tan esperado. Esa mañana primaveral, la niña solo pensaba en Jesús y a él entregó su corazón. Con una madurez increíble para sus 10 años, luego de esa fecha memorable, escribió estos propósitos. Aunque no me lo ordenen, iré corriendo a obedecer, primero que los otros. No pelearé con los niños. Me morderé los labios para no contestar mal. Me apresuraré en vestirme para no enojar a mi mamá. Estos y otros propósitos llenaban ya una libreta en la que los escribía. El carácter de Juanita cambió radicalmente. De díscola y caprichosa, se transformó en una niña apacible y dulce. Una paz interior le inundaba el alma y los sentidos. Cierto día, Rebeca hizo una broma de mal gusto a Juanita. Esta furiosa persiguió a su hermana, la alcanzó y la abrazó. Señor, ayúdame a dominar mi temperamento. Los días en la hacienda Chacabuco eran de plena felicidad, pero la mala administración hacía peligrar esta tranquilidad. Los negocios van de mal en peor, Lucía. Espero que no debamos vender la hacienda. Doña Lucía estaba preocupada y se lo notaba, pero la madura serenidad de Juanita lograba calmar los ánimos. Habría que hacer economías, hijos míos. No se aflija, mamachita. Dios prueba a los que ama. Si algo sucede, será su voluntad. Poco tiempo antes, había llegado a un acuerdo con Lucho. Prométeme que rezaremos el rosario todos los días, hermanito. Lo prometo, Juanita. Juanita. La salud de la niña era inestable. Durante cuatro años, todos los días, 8 de diciembre, día de la Inmaculada Concepción, caía enferma. ¿De qué me voy a quejar cuando es el Señor el que me permite sufrir? Juanita escribía al Padre Falgueras. Desde que hice mi primera comunión, nuestro Señor me habla luego de comulgar. Jesús mío, ahora he visto que todo en el mundo es vanidad. Solo una cosa es necesaria, amarte y servirte. Su devoción era enorme. Oraba con una increíble fuerza espiritual. Tal vez esa fuerza era lo que motivó un hecho insólito. Te escucho, mi Señor. Juanita se preocupaba de enseñar a leer y escribir a los niños del lugar e hijos de los inquilinos. Además, los preparaba para su primera comunión. Y ustedes dirán, si Padre Dios hay. Y luego, ¿cuántos dioses hay? Un solo Dios, no más. Juraba las yayas de los pequeños y con su dulzura conseguía que ellos olvidaran el dolor. Ahora canta conmigo, caballito blanco, llévame de aquí. Un hecho significativo produjo una gran impresión en quienes lo conocieron. Juanita, como algo normal, mantenía una diaria comunicación con nuestro Señor. Cada día, al adornar con flores el óleo del sagrado corazón que estaba en su cuarto, la niña tenía largas conversaciones con Jesús. Cierto día, como si fuese un comentario común y corriente, Sí mamá, yo hablo siempre con Jesús y Él me dice cosas que después suceden de verdad. El confesor de la familia era el sacerdote jesuita Artemio Colón. Juanita, Juanita, le habló sobre sus conversaciones con el Señor. Aunque ella pensaba, que estas eran cosas sin importancia. Con toda naturalidad, habló de su comunicación con nuestro Señor. Bueno, Padre, ¿acaso no todos los que hacen su primera comunión pueden conversar con Él? Jesús, manifestó sus designios para con la niña. Sí, mi amado Señor, seré Carmelita y alcanzaré la meta que me has impuesto. También lo supieron el Padre Falgueras y la hermana de Juana, Rebeca. Paso horas enteras conversando con Él y me dijo, yo estoy solo también en el altar. El recogimiento con que actuaba Juanita era sorprendente. Es una barbaridad el tiempo que esta niñita se lo pasa de rodillas. Sin embargo, su alegría contagiosa se mostraba a cada momento. El Chacabuco o en otros lugares campestres, para las vacaciones, organizaba juegos y diversiones. Los que ganen tendrán premio. Vamos, adelante. Esos días de las misiones rurales eran una fiesta para todos, especialmente para la gente sencilla. Patrones e inquilinos se unían para recibir esas actividades de amor y compañía. Se visitaban a los enfermos, se bautizaba, se confirmaba, se unía en matrimonio. Juanita era la más activa organizadora de estas grandes ocasiones, pero en el momento de la Eucaristía estaba en regiones que solo ella conocía. Los negocios de Don Miguel iban de mal en peor, hasta que llegó el triste día del remate. Chacabuco ya no sería más el paraíso de los Fernández Solar. Días difíciles. Ya la niña tenía 15 años. Por entonces, empezó a escribir su diario. Conoció la vida de Teresa de Lissier, que se convirtió en su lectura favorita. Tendremos que despedir a un cochero. No podremos mantener más de un coche y no podemos comprar un auto. Además, debemos cambiar de casa. Es casi la ruina. Una gran alegría tuvo Juana al recibir como obsequio el armonio que le enviaban los nuevos dueños de Chacabuco. Su armonio. El internado en las monjas inglesas significó una separación de sus hermanos. Escribió al Carmelo de los Andes pidiendo ingresar. Sé que estás escribiendo al Carmelo de los Andes. Dios te ayudará, Juana. Sí, madre izquierdo. La guerra se eternizaba en Europa. A la nueva casa de los Fernández, más modesta, llegaban jóvenes amistades. Juanita sabía evitar con cortesía algunos avances. ¿Deseas bailar, Juanita? Tengo una idea mejor. Tocaré en el piano. Para todos, una polca. ¿Cómo vas a ir en esa facha a la reunión? Juana, ve a cambiarte. El armonio sonaba todas las mañanas insordina, suavecito. Y con una música dulce y hermosa. Era la niña que saludaba al día que despertaba. Gozo tocando y cantando para el señor. Llamaba la atención, la modestia de la jovencita. Incluso regalaba sus joyas y vestidos, que ella consideraba extravagancias. Ya no era chacabuco. Las vacaciones eran en otros fundos. Entregados en administración, Juanita practicaba equitación, natación. La señorita Juana está hecha para cabalgar. En el Fundo San Javier de Loncomilla, donde estaba de vacaciones, se preocupó de reformar la pequeña capilla. Su amiga Isabel, hija del administrador, la ayudaba. Una tarde de descanso, tocando la guitarra en el patio. ¿Tiene usted novio, señorita? Sí, Isabel. Lo siento siempre junto a mí. Es conocido por todos y es dueño del mundo. Por esos días, apareció Juanito en la vida de la niña. La alegre manera de ser de Juanita la llevaba a confraternizar con la servidumbre de la casa. Todos la adoraban. Decía, enséñeme a coser y a lavar. Esto me será útil cuando entre al convento de las Carmelitas. La casa funcionaba con vitalidad y gracia por acción de la joven. Ignacio, el hermano menor de Juanita, baldado por una caída, era su predilecto. Ella se encargaba de cuidarlo con gran amor. Juana encontró al niño al salir disparada hacia la iglesia. Era una mañana fría y el pequeño, descalzo y semidesnudo, impresionó a la niña. Lo llevó a la cocina y le sirvió un abundante desayuno. Ese día solo comulgó. Y esto no paró ahí. Investigó la vida del pequeño mendigo. Vivía en un mísero conventillo. Su padre estaba cesante y alcoholizado. La situación económica de los Fernández Solar seguía siendo precaria. Juana rifó su precioso reloj suizo. Con el dinero pudo comprar zapatos a Juanillo, como ella lo llamaba, y ayudar a la miserable familia. Manita, manita. Ahí viene la señorita buena. Miguel, el otro hermano de la niña, era lo que se llamaba en esos años un tarambana. Poeta y de gran simpatía. Llegaba de regreso de sus diversiones a la hora undécima. Doña Lucía rabiaba. ¿Está la mamá, Juanita? Me desesperan los descréditos de este muchacho. Pero, mamacita, ¿no lo comprender? Con tus asperezas no sacarás a Miguelito del mal camino. Y por la mañana... Aquí llega tu desayuno. Juanita, tenemos una santa en casa. Juanita rezaba por Miguel y pedía a Doña Lucía y a todos que hicieran lo mismo. De un libro premiado con poemas de Miguel Fernández Solar. Campesinas. Señálame los nuevos deslindes de mi alma. Yo no sé caminar por este predio mío. El bosque, el viento y yo bailamos la canción de la desesperanza. En una ocasión, jugando al partido peleado, una de las chicas empujó a otra, que resultó con una herida en la cabeza. Juanita se aseguró de que no era algo grave. Y luego corrió en busca de la causante. No te aflijas. No paso más allá de una pequeña herida. Ella seguramente ya te habrá perdonado. Porque también los culpables merecen consuelo. En el internado, en el que estaban Juanita y su hermana Rebeca, la joven sufría la persecución de una de las monjas que le tenía tirria. No importa Rebeca. Si ella me hostiliza no es su culpa. Solo cumple los designios del Señor. ¿Qué desea ponerme a prueba? Los acontecimientos se precipitan. Juanita tiene 17 años. El Carmelo. Siempre está el Carmelo en sus pensamientos. Reverenda madre, ahora suplico a usted que me admita en ese palomarsito. Teresa de Ávila dice que no es orgullo. Tener grandes deseos. La correspondencia con la priora de los Andes es constante. Tendrás que salir del internado. Debemos presentarte en sociedad. No mamá, seré Carmelita. Estoy decidida mamá. Dios me manifiesta su voluntad. Bien, tal vez en el convento del Carmen Alto es cómodo. El 15 de junio de 1917, día del Sagrado Corazón, fue otorgada la mayor distinción a Juanita por su piedad y ejemplar comportamiento. Ya era hija de María. Juanita se mortificaba, pero esto no era por el mero afán de sufrir. Ella ansiaba sacrificarse por los dolores de Cristo y por los padecimientos de todos los seres humanos. En la hacienda Huape, de Kumaco, donde fueron invitados los Fernández, la niña acostumbraba visitar al Señor en el oratorio del fundo. El padre Félix, que se encontraba allí para las misiones, entró al oratorio sin saber que la niña estaba allí orando. Enorme fue la sorpresa del padre. Era la experiencia de la levitación. Cuando la hija comunicó a su madre, y por carta al padre, su determinación de hacerse carmelita en los Andes, en el monasterio del Espíritu Santo, la noticia causó conmoción. Luego lo supieron sus hermanos. Don Miguel viajó a Santiago. ¿Cómo se le ocurre irse a encerrar allá, donde no hay ni luz, ni agua caliente? ¿Por qué no se queda en Santiago? En el Carmen Alto hay más comodidades. Esto no puede ser. La decisión de Juanita es como un torrente. No podemos impedir sus deseos. Llegaron a los Andes. Juanita se despidió de todos. Dios existe hermano, no lo olvides nunca. La niña ingresó al convento. Desde la soledad, se entregaría mucho más a Dios. Por el mundo, por los hombres. Despertamos al mundo, alabando a Dios. Escribe Teresa de Jesús, ayer Juanita Fernández. Zurzo las ropas del convento. En algunas ya no caben más parches, agrega. Nos sentamos en el suelo. Hasta he aprendido a escribir así. La soledad era la base para la comunión con Dios. A las cinco de la mañana nos despertamos. Y vamos llenas de gozo a orar al Señor y a su Santa Madre. La joven postulante asumió con alegría los duros deberes de la vida del claustro. Luego del oficio divino, de las seis de la mañana, toman desayuno. Y fregan los platos y hoyones, día tras día. Aseo de las celdas y costura. También todos los días, Teresita barra el noviciado. Hay rezos, vísperas, maitines, de cinco a seis, oración y cena. Rezo de las completas, etc. Y lavan muchísimo. A las tres, las monjas se arrodillan, estén donde estén. Y rezan, tres credos. Porque a esa hora, murió nuestro Señor. Es hortelana. Madre quisiera también cultivar flores para mi todo adorado. Claveles quizá. Si Teresa, es posible. Cartas a su padre. Me siento feliz en medio de tanta pobreza. Porque tengo a Dios y solo Él me basta. No cambiaría mi celdita por el más rico de los aposentos. Teresa de Jesús. Carmelita. En el Carmelo, todo es alegría. Dice Teresita. Un día estaba haciendo la cama y se puso a cantar. Y la hermana de al lado la acompañó. Las monjas reían de buena gana al escuchar al improvisado dúo. También cantaban las monjitas al hacer sus labores. Teresita tocaba la guitarra y cantaban versos. A lo divino. En el Carmelo, todo es alegría. Ya soy vieja, dice Teresa. Tengo 19 años. La madre priora presentó la candidatura de Teresa para la toma de hábito. La comunidad la aceptó. Me parece un sueño, el sueño de mi vida. Se preparó para el gran día con un retiro espiritual. Para ella la soledad con Dios no era un cambio. Ya que siempre la había buscado. Cuando la impresionante ceremonia finalizó, Teresa estaba radiante. Sus largos cabellos rubios quedaban atrás, sobre una bandeja. Casi no soporto este fuego que llevo en mi interior. Nuestro Señor en la oración me manifestó como Él había sido triturado por nosotros y convertido en hostia. Me dijo que para ser hostia era necesario morir a sí misma. Ya que Él por mi amor se hizo pobre, yo por amor a Él quiero serlo. He encontrado por fin el cielo en la tierra. Hoy gozo de una paz inalterable. Jesús, Tú sabes que acepto la muerte como Tú me la des. Si es en agonía del alma, como Tú, mejor. No quisiera comunicar a nadie mis sufrimientos para sufrir más. Y apenas resuelvo esto me vienen pensamientos de orgullo o vanidad. Y si no le digo a nuestra madre el estado de mi alma, me pongo muy orgullosa e independiente. ¿Qué hacer? Padre el Señor me lo anunció. Moriré dentro de un mes. Sufriré mucho. Hija, toda Carmelita habrá de estar dispuesta para ese trance. El padre Abertano, confesor del convento, sufrió una gran impresión por la seguridad de Teresa al hablar. Cierto día, en que Teresita oraba frente a la huerta. ¿Qué pasa, madre? ¿Qué tiene Teresa? Esta mala hermana tiene fiebre alta. Deseo confesarme y comulgar. Otro día. Hermana Teresa, ¿qué pasa? Mientras estaba desmalezando, sufrió un desmayo. Había ocultado su grave estado a la comunidad. Hay que sacarla de allí urgentemente. Mamá, no podemos dejarla sin atención. Haremos todo lo posible. ¿Cómo está ella, doctor? Me parece que la hermana tiene tifus. Está muy, muy grave madre. Trataremos de ganar esta dura batalla a la muerte. El final estaba cerca. La madre Angélica, Teresa, pese a su precario estado de salud, no se apartaba de la joven. Se tomó una gran decisión. Profesarás ahora como Carmelita. Gracias, madre. Seré feliz si muero como Carmelita profesa. Luego de la medianoche, Teresita profesó como religiosa en artículo de muerte, con un velo prestado. Se me muere, doctor. Se me muere. Quiero las medallas y las estampas, por favor. He conseguido una dispensa con el nuncio. La traeremos a la capital. Jesús venida a arrebatarme. La llevaré a Santiago, estará bien atendida. Cuando el fruto está maduro, se desprende solo. Ahora él lo ha tocado y ha caído. Deseo que entienda que Teresita debe quedarse aquí. Si la saca ahora del convento, no podrá morir como Carmelita. Y morir como Carmelita es su deseo. Tres veces sonó la campana del convento. Era el toque grave y triste que anunciaba la agonía. ¿Ha muerto una santita? Madre, no puede ser. Si hijo, ha sido ella. Sor Teresita de Jesús murió el 12 de abril de 1920, en el monasterio del Espíritu Santo, en los Andes. Una de las monjitas ha muerto. Una santita se ha ido al cielo. La celda de Teresa de Jesús, Carmelita, está solitaria. Su cuerpo rodeado por las flores que tanto amó, yacían en el coro el día del funeral. Algo desusado sucedió entonces. Algo que sorprendió a todos. Una enorme multitud de personas acudió al convento a despedir a la joven religiosa. Humildes campesinos, amigos de la familia Fernández Solar, ricos y pobres llegaron. ¿Cómo se enteraron de la muerte de Teresita? Luego de la misa de Requiem, Sor Teresa fue enterrada en el humilde cementerio del convento. Empezaba el camino hacia su glorificación. La lloraron todos con un dolor dulce y total, como fue la vida de ella. Vida de entrega dulce y total, su entrega al Señor. El recuerdo de la joven Carmelita hacía que se colmara la iglesia del convento. Ya el pueblo la presentía como una santa. En 1940, cuando los restos de Sor Teresita fueron trasladados al coro del nuevo convento, la gente pudo visitar su sepulcro. Ya en 1925 se había trasladado la comunidad religiosa al nuevo monasterio en terrenos del antiguo convento. Allí llegaban el fervor y la fe de los humildes a entregar los testimonios del cariño que despertaba en todos. El recuerdo de la joven monjita está en un poema de su hermano Miguel. Nadie la conoce, nadie, pero los siglos dirán, Teresita vive. En el monasterio se conservan cientos de testimonios y acciones de gracias de quienes no cesaban y no cesan de acudir a Sor Teresita, haciendo de ella un puente para llegar a Dios. Fue un incesante peregrinar, un acercamiento espiritual hacia la presencia de la niña rica que optó por la pobreza, la oración y la entrega. Y los milagros se hicieron frecuentes, milagros pequeños, los humildes piden poco. Esto llevó a que en 1947 se iniciara el proceso diocesano en orden a la beatificación. Había un largo camino por recorrer. Una vez terminado el proceso diocesano, cuyas actas se remiten a Roma, el papa Pablo VI dispuso que se abriera cuanto antes el proceso de complementación para enriquecer el anterior. En diciembre de 1985, en un incendio en Santiago, el bombero voluntario Héctor Uribe recibió una descarga eléctrica cayendo desde gran altura. Fue declarado clínicamente muerto. Su madre y sus compañeros lo encomendaron a Sor Teresa. El joven bombero se recuperó rápidamente. Este y otros antecedentes fueron enviados a Roma siendo aprobados. En marzo de 1986, en presencia del papa Juan Pablo II, fue reconocido este caso como extranatural, es decir, un milagro. Sor Teresa es declarada venerable. En febrero de 1987, el cuerpo de la religiosa fue exhumado del antiguo monasterio ante la presencia del obispo de San Felipe, padre Manuel Camilo Vial. Los médicos certificaron la autenticidad de los restos. En marzo de 1987, el papa aprobó en el Vaticano el decreto de beatificación y en abril del mismo año, con ocasión de su visita a Chile, Juan Pablo II beatificó en el Parque Oíguins de Santiago a Sor Teresa de los Andes. La cordillera representa a toda Sudamérica. El postulador de la causa fue el padre Simeón Tomás Fernández, carmelita descalzo. El monasterio de los Andes, donde reposan los restos de la beata, no se prestaba para recibir la cada vez mayor afluencia de peregrinos. Había quedado encerrado por el crecimiento urbano. Se decidió la construcción de un santuario ubicado en un lugar amplio que diera cabida a todos, en especial a las peregrinaciones masivas. Con gran cariño y esfuerzo, los organizadores y los obreros entregaron su empeño a esta hermosa obra. El santuario es una realidad. El 7 de diciembre de 1988, la niña Marcela Antúnez, de 11 años, sufrió asfixia por inmersión en una piscina. La niña estuvo clínicamente muerta. Fue encomendada a la beata Teresa de los Andes. Su recuperación fue inmediata. La joven carmelita podría ser canonizada en cualquier momento. Contamos con algo más de tiempo, sí, pero Teresita nos está desbordando. La fe de la gente nos apresura. Hubo muchas ilusiones y sueños. Había una gran urgencia en conseguir que Chile se uniera en torno a este don de Dios. El obispo de San Felipe constituyó la fundación Una Santa para Chile, la que sin apoyo económico concreto preparó las comisiones para la canonización. Se pidió a los fieles el apoyo de sus oraciones. Y por fin, Ya hay una santa chilena. Llegó desde Roma el anuncio que la canonización había sido decretada. Todo se apresuró, incluso la formación del coro que iría a Roma. Delegaciones, el viaje mismo, Chile hervía en una alegre actividad. El apoyo del presidente Alvin, las vigilias de oración, las acciones de gracias, espontáneas, todo y todo. Los huasos llevaron a Roma su bella canción, Teresita de los Andes. Se pensaba en 800 peregrinos a Roma. 5.000 estuvieron allí. Fue la invasión de Roma por los chilenos. En el santuario participó durante la Eucaristía de Acción de Gracias un dulce coro de carmelitas descalzas de Auco y Viña del Mar. La vigilia y la misa de Acción de Gracias en Auco atrajo como un imán a miles de fieles, todos a la espera de la canonización en Roma. La vigilia de oración fue gigantesca. La comitiva oficial chilena en Roma estaba encabezada por la primera dama de la nación y el presidente del Senado. La basílica rebosaba de público, reinaba un ambiente de recogimiento. En la homilía de Acción de Gracias en Auco, Monseñor Carlos González dijo «Necesitamos santos que, como Teresa, sepan reír y amar, jugar y servir». Era el día memorable. El cardenal Felici, prefecto de la Congregación para la Causa de los Santos, pidió a su santidad que canonizara a ambas beatas, la nuestra, Teresita de los Andes y la francesa Claudini Tebenet. «Agradezco la presencia de Chile en la Basílica de San Pedro», dijo el peregrino de la paz. En la iglesia de Santa María in Campitelli se celebró la vigilia de adoración. La plaza de San Pedro se repletó con peregrinos de todo el mundo. En Chile se celebraron emotivas vigilias en la noche del 20 al 21 de marzo. Más de 30.000 peregrinos se dieron cita en el santuario. Y llegó el momento tan esperado. Su santidad pronunció solemnemente la fórmula de canonización. Teresita de los Andes ya estaba en el canon de los santos. Los aplausos espontáneos del público rompieron la solemnidad del acto. En el ofertorio presentaron sus ofrendas al santo padre Marcela Antúnez, la niña del milagro, dos hermanas carmelitas misioneras teresianas y dos sobrinos directos de Santa Teresita. Al día siguiente, en la audiencia general, Juan Pablo II bendijo la imagen de Santa Teresa de los Andes, sin ceremonia especial, con la humildad de los santos. Hay una enorme alegría. Alegría en Roma. Alegría en Auco. Alegría en Chile. Chile tiene una santa. El 24 de marzo, la imagen bendita de Santa Teresita de los Andes regresaba a nuestra patria, siendo recibida en triunfo a lo largo de las calles santiaguinas, delegaciones escolares, dueñas de casa, obreros, políticos, empresarios. Las campanas de todas las parroquias del país repicaron por el júbilo del pueblo. Cientos de misas se celebraron, en honor a la joven santa. Su imagen visitó gran número de lugares. San Bernardo, la cárcel de mujeres en Santiago, la Florida, cuatro conventos de carmelitas descalzas, San Cristóbal, la Pincolla, los Andes, hasta quedar definitivamente entronizada en el santuario de Auco, en los Andes, en la cripta, en la que se guardan y se veneran sus restos. El acto principal de esta ceremonia fue el 18 de abril. Se celebró en el santuario una acción de gracias por la canonización. Estaban presentes las autoridades eclesiásticas y civiles, el superior general de los carmelitas y el excelentísimo presidente de la república.